Vamos a mandarles ese amor, esa luz, y esto es Corazón Muerto. No me digan que estoy muerta porque no les creo nada, no me traigan ni una flor que no hay luz en esta casa, no me digan que estoy muerta porque no les creo nada, no me traigan ni una flor que no hay luz en esta casa. No me digan que estoy muerta porque no les creo nada, no me traigan ni una flor que no hay luz en esta casa, no me traigan ni una flor que no hay luz en esta casa, no me traigan ni una flor que no hay luz en esta casa. No me digan que estoy muerta porque no les creo nada, no me traigan ni una flor que no hay luz en esta casa, no me digan que estoy muerta porque no les creo nada, no me traigan ni una flor que no hay luz en esta casa. No me digan que estoy muerta porque no les creo nada, no me traigan ni una flor que no hay luz en esta casa. Muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esta historia Porque justo es el primer día y estamos súper emocionados Y la verdad es que para nosotros es muy importante compartir Compartir la música, compartir el amor, compartir la vida Gracias por este momento Y bueno, nosotros somos los de abajo y esperamos verlos muy prontito, muy prontito